¡Fresa salvaje! Con cuerpo de mujer, vida en tu vida Algo que no es, ¡Fresa salvaje! ¡Fresa salvaje! Agua de manantial Río sin cauce Dime dónde vas ¡Fresa salvaje! Paso seguiré Sobre tus huellas caminaré Y como un perro fiel No es tu dueño, yo te amaré Quizás así sabrás Quizás sabrás Que solo vivo por ti ¡Fresa salvaje! ¡Fresa salvaje! ¡Fresa salvaje! Cuerpo de mujer Me has dado tu vida He vuelto a nacer ¡Fresa salvaje! 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 No, 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 no Desarmo miedos con palizas Hasta entender que no soy ni una brisa Que como en toda historia Sombla un rato y nada más Hoy ni pregunto dónde estaba La inspiración de la que hablaba La otra noche cuando me aburrí De hablar de mí Si por lo menos algo hubiera de verdad En las banderas, en los pinceles En la humedad de las paredes Duele, duele Y me distraigo en el camino Tratando de no tener testigos Si cambio un plan a la mitad Es solamente por cambiar Y sé dónde quería llegar Y veo que no llego más Y veo que no quiero más Y veo que no veo más Si por lo menos algo hubiera de verdad En las banderas, en los pinceles En la humedad de las paredes Duele, duele Y veo que no llego más Rápido, 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 todo pasa Rápido, rápido, rápido todo pasa Rápido, rápido, rápido todo pasa Si por lo menos algo hubiera de verdad En las banderas, en los picheles En la humedad de las paredes Duele, duele No quiero asustarte ahora Por si es tarde para remediar Cuando la casa se nos viene encima Y no hay a quien llamar Encontré un par de pistas En las porcelanas fabricadas En serie mal pintadas Que me vendieron como antigüedad Voy a viajar, voy a volver en el tiempo Para ver si puedo descubrir La partícula, el instante De donde empieza a salir todo mal Y espero tener la forma Encontrar un camino de vuelta En ese primer beso que nos dimos Seguro que había un portal Voy a viajar, voy a volver en el tiempo Voy a viajar, voy a volver en el tiempo Para ver si puedo descubrir La partícula, la partícula, el instante La partícula, la partícula, la partícula, la partícula Duele, duele Duele Duele, duele Duele, duele Gracias.